No sale corriendo si le dices bien Funambulista no tiene vértigo, ha perdido el miedo a casi todo Con su nuevo trabajo inicia una obra más intimista, directa y sobre todo que parte de su lado más animal Así se llama el nuevo álbum Vitalista, guión, instintivo Las canciones optimistas son a pecho descubierto Y las de te odio no son de te odio un poco, son de te quiero matar Lo inició y escribió en pleno confinamiento de la pandemia De ese momento duro para todos nació este trabajón Ante ese tiempo de encierro ha sido donde me han nacido las canciones más optimistas Por esa idea de poner las luces largas, de mirar al futuro, de recordarnos cuáles son los motivos por los que merece la lucha Y seguir y pensar que no hay que caer sino que hay que continuar Lo más sencillo es lo más difícil de entender Y lo sencillo es muchas veces lo que más satisfacción nos da, como reconoce el propio cantautor Letras siempre íntimas y vitalistas Que ahora también nos animan a ver lo bueno de la vida desde lo más próximo Corazones que no caben dentro, ay, como me gusta la vida Primavera de brazos abiertos